¡Suscríbete! Con si, que si con la por ejemplo La mira cojo, la mira onográfica Que es Ada Cancer, ya de solo verla Pero hoy os voy a traer porque Bueno, hace muchísimo tiempo que no subo Partida de infectado aquí en Call of Duty Modern Warfare 3, que yo veo que, hostias No, tío No, Striker Jagernaut, no Vaya mierda de Modo de juego, es que No sé, tío, es que es Es que es una mierda, yo creo que es, yo creo que deberían De haber hecho una actualización en el que quitaran este modo O sea, un arma contra un Jagernaut, tío Bueno, fíjate Solo queda uno, o sea, bueno, la partida ya está terminada O sea, que Ah, no, 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 bueno, mira Ahora me diréis, no, Juanjo, ¿qué has hecho? No, tal, etcétera, no Es que vamos a ver, no me gusta el modo Jagernaut ¿Por qué? Me parece un poco aburrido El modo de juego, de todas formas dejármelo abajo En los comentarios, yo no voy a tener ningún problema Ahora voy a ver Si encuentro una partida decente Que no me toca la misma, por favor Vale, cuchillo Barret, bien, venga Estamos en Harhat, infectado Cuchillo Barret, venga, va Bueno, ya están los guiris y los Tontos estos aquí hablando Ay, que es que tienen unas voces Vocaliza Amigo Joder Ay, Dios mío Dios, que, que, que Uf, que voces Bueno, es una partida cojonuda, vamos Hecho de puntos Lo que no están los escritos, tío Venga, activar silencio, activar silencio A ver Bueno, fijaos, soy nivel 59 ¿No? ¿Se ve bien? Vale, sí Eh, soy nivel 59 Ya me estoy acercando al nivel 60 O sea, hasta, bueno Soy prestigio 6 Aquí lo estáis viendo Eh, si me preguntáis por las mejores armas Para mí la mejor es la M4A1 Luego la MP5 La L86 Barret calibre 50 Y bueno, la Striker La ACR Es el arma Y bueno, la PP90 Y luego esta, pues es la que Vosotros me pedís en los comentarios De las mierdi armas Vale, cuchillo Type 95 Perfecto, bien Estamos en Interchange Vale, bien, de acuerdo La autopista famosa está destruida Vale, bien, 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 bien Joder Pobres vehículos Me dan pena Vale, bien Concentración, Juanjo Concentración Te sacarás una MOAB Ojalá me saque una MOAB, tío Pero es que es tan complicado, tío Que vamos No sé, no sé, no sé, no sé Venga Bien Todo el mundo está silenciado, ¿no? Que luego no quiero oír voces así Chillonas o cosas así Venga, vale Bien Cuatro Tres Dos Uno Vamos Ey, ¿y este? Ey Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Señor Señor, señor Vale, 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 vale Ya está Víctima caída Víctima caída Bien, 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 bien Venga, sobrevive, Juanjo Sobrevive Sobrevive como puedas, tío Joder Ya ha caído uno Bueno, este arma está bien Oye, para mí A mí me gusta este arma A ver Vamos Joder ¿Cómo caen? Caen como moscas Claymore Bien Venga Ahora hay que vigilar las espaldas Hostia ¿Dónde? 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 ¿Desde dónde disparan, tío? No jodas No, no, no Que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen Uff Joder, estoy acojonado Estoy acojonado Vamos, vamos Duales no, tío Duales no, por favor Creo que los he visto moverse Vale, vale, vale Esperemos Ahí está uno Creo que he visto uno Hostia, ha caído uno Ya ha caído Caen como moscas ¿Lo sabes? Lo entuyo, lo entuyo, lo entuyo No, no No jodas Me cago en ti, chaval ¿Por qué me tienen que hacer esto a mí, tío? Joder Si es que hace años que no juego a esto Dios mío Bueno, y este ¿Pero qué haces ahí campeando? Toma, cuchillazo Bueno Es que la gente ¿Qué hace, tío? Bueno, bueno Lagazos, lagazos, lagazos Es que no Yo no entiendo A qué aspira la gente Con esto Uff Uff Venga, tío Alguna gente me dirá ¿Me quejo? Sí Yo me quejo Obviamente Pero es que cuando veo cosas ilógicas Es que no es normal, tío No es normal que pase eso O sea, no es normal O sea, y es que Por mucho que digan No, servidores dedicados No son servidores dedicados Porque no los hay O sea, os la han metido doblada Ya está ¡Nies! ¡Buah! Tío Tengo un tiro, vamos Malísimo Bueno, uno, cinco O sea, solo he matado a uno O sea, que no, no me lo creo Bueno, bueno, bueno Y es que mirad estos Mirad estos ¿Habéis visto? Mirad, mirad la conexión Que tienen algunos Que es que mirad A ver, vamos a ver Tres rayas Tres, tres, tres Yo soy el único que tengo cuatro Pero es que hay gente Que tiene una raya No me jodas Ah, bueno, si este es un suscriptor mío O sea, es ZJoseZi Saludos, amigo mío Ay, qué manía Bueno, intentaré hacer otra partida de infectado Joder Venga, quedan tres Quedan tres Tres, 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 tres Venga A por ellos Uy Venga Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estarán? Vale, queda uno Queda uno Queda uno ¿Y dónde puede estar? Pues no lo sé, tío Bueno, ya se lo han cargado Victoria, buen trabajo Goss ¿Por qué voy a empezar a bloquear a gente? ¿Qué vamos? Bueno, es que vosotros incitáis a hacer eso A que yo os bloquee Si ponéis así comentarios ofensivos Pues normal Vale, es que es normal Vale, estamos en Dome En el círculo de este planetoide, vamos a llamarlo o como queráis, o bueno, es que no sé como se llama esto, un radar, sí, mejor llamémosle radar, y a ver que tal se nos da las FMG9 duales vale, cañonero muy bien, carroñero, línea dura y puntería estable, perfecto la mejor, bien, 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 venga si queréis vídeos también, o live o streaming de Call of Duty, vosotros dejádmelo en los comentarios y yo puedo intentar hacerlo, pero eso sí todo va a empezar en mes de agosto, eh más que nada por por tener tiempo joder, no me asustes, coño madre que lo parió coño, estaba aquí el tío por Dios madre mía, si es que me acaba de pegar un susto el compañero mío que es que madre mía, a ver, a ver a ver, a ver, a ver concentración, eh, concentración a ver no, que he hecho, soy gilipollas, soy gilipollas soy gilipollas acabo de desperdiciar balas lo sé venga, recargado por Dios, que no esté, que no esté que no, 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 no por Dios, por Dios, uf ya estoy nervioso, vamos me va a dar, me va a dar una taquicardia, eh me va a dar una taquicardia con este modo de juego porque es que como me pongo tan nervioso eh, eh bien perfecto vamos, recargo vamos, como me saque la MOAP soy un pro, tío cuidado ¡Campero! uf, de la que me he librado, chaval de la que me he librado, tío uu, uu, uu venga, van dos, van dos, van dos, van dos dos, 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 dos dos al luminoso venga mi objetivo es la MOAP mi objetivo es la MOAP venga, venga, venga vale, otro que se ha infectado empezamos bien la partida a ver cuidado, cuidado uf bien, 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 bien este se habrá puesto inserción táctica aquí se habrá puesto inserción táctica, estoy seguro míralo vale, muy bien, muy bien, muy bien venga, bien jugado, bien jugado uf, llueve en cuchillos, tío es una carnicería esto, macho madre a ver, defender, defender, defender vale, Juanjo tranquilo tranquilo, tranquilo ¿vale? tranquilo vale, muy buena esa vale, este tiene un lagazo tremendo venga, venga, venga moverse, moverse intentar no quedarse en el mismo sitio hay que intentarlo bien, venganza tú muerto otro más no, hostia qué susto me ha dado el tío venga, 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 venga no, tío uf, 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 uf venga, venga, venga aguantemos, aguantemos bien no, está aquí, maricón bien vamos bien vamos, no, tío, no ¿a cuánto me he quedado? a nueve me cago en la madre que brrr ah, tío iba bien, chaval iba bien, iba bien pero es que es imposible, tío o sea, es imposible, chaval vamos, sacarte una mua ni de coña mírale dónde está mírale dónde está el tío mirar, 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 mirar una forma muy buena de proteger tu territorio venga, subir, subir, subir venga, vamos, vamos no, tío uf solo queda ese solo queda ese, chaval el que lo mate es un pro ya está, lo ha matado lo ha matado, venga un buen trabajo en hecho tío, bueno ahí está mírale, mírale a ver dónde está mírale, ve mira, mira, mira cuchillo arrojadizo en los huevos oh, tío qué buena, eh ha estado bien ha estado muy bien la partida he aguantado bastante ahora me diréis Juanjo, ¿necesitas mejorar más? vale, de acuerdo mejoraré no os preocupéis, chicos y también si queréis eventos en directo de Call of Duty pues también me lo dejáis abajo en los comentarios por supuesto bueno pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo de Call of Duty que por lo menos así vamos a variar un poquito en mi canal por supuesto y lo que digo siempre comentar suscribiros darle me gusta favoritos y nos veremos en el próximo gameplay chicos así que nos vemos adiós gracias